Dime si me acerco baby, porque yo quiero aprenderme tu fragancia No quiero equivocarme, así que dime si a ti te gusta la elegancia Tan solo dime si mañana amanecemos a un hotel en Francia Y he bebido muchas veces, dime si me he hecho alguna sustancia Porque te juro que te bebo y me enloquezco, eres más del doble de lo que sé que merezco Dime si te gusta algo de lo que te ofrezco, tus ojos ya me dijeron lo que te parezco Y no sé si soy muy fresco, pero quiero tocarte, darte todo lo que tengo aunque sea por parte El mundo a la vista y lo dejo todo por mirarte, con todo mi mano lo suelto para tocarte Y no sé si llegue tarde, pero deja enseñarte que no solo es sexo Déjame mostrarte lo que logra un beso, llevarte de viaje sin gastar un solo beso Y lo que no haremos lo gastamos en exceso Dime si me acerco baby, porque yo quiero aprenderme tu fragancia No quiero equivocarme, así que dime si a ti te gusta la elegancia Tan solo dime si mañana amanecemos en un hotel de Francia Ya he bebido muchas veces, dime si me echaste alguna sustancia No soy una estenta pero te tengo orándome, hace rato que te tengo mirándome No es casualidad que yo te tenga bailándome, estoy provocándote, no estás mirando o qué Si muevo la cintura sube la marea, soy un paquete completo con lo que desea No es como lo mueves sino quien te lo menea, si está puesto pa' la guerra yo soy tu Atenea Sin un surfendo y yo soy una salvaje, dime si mis besos pueden pagar ese viaje No vamos pa' hasta si ya te tengo el equipaje, ropa de verano y con los panties te encaje Dime si me acerco baby, porque ya quiero aprenderme tu fragancia No quiero equivocarme, así que dime si a ti te gusta la elegancia Tan solo dime si mañana amanecemos en un hotel en Francia Ya he bebido muchas veces, dime si me echaste alguna sustancia Carolina James, d-d-d-d-d-d-d-m coś-inté D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-moh-inté D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d GoxKAT